En algunas lecturas hay gente que dice que puede que Gully Wonka sea el padre de él, es una luna, en algunas lecturas, pero no, no es así, pero hay gente que sí que lo dice. Sí, sí, pero sí yo, por ejemplo, sí yo juego dentro del personaje a ver a mi niño interior, entonces me veo reflejado en él y sí que me viene, con Alan sí es verdad que muchas veces le miro, bueno, la mayoría de las veces que tenemos escenas preciosas, y yo le miro e intento ver dentro de sus ojos cómo era yo de pequeño. Es que en realidad yo creo que los tres hacemos un triángulo de que él se imagina las cosas y le encanta, que es un poco de donde viene su abuelo que le inculca todo ese rollo de crear cosas y de esa imaginación que tiene increíble, y luego que se junta con Willy Wonka, que realmente los tres somos casi la misma persona, que nos complementamos los tres y hacemos ese triángulo de creatividad y de magia y de imaginación, ¿no? Sí, ¿a que sí? ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo lo dices? Cuando te miro a ti, por ejemplo, me veo yo de más mayor y me gusta mucho que los tres personajes se parezcan mucho porque en la vida real también nos parecimos. ¿Y qué tal cuando te ves a ti de mayor? Bien, ¿no? Sí. Así me he ejercido bien. Y cuando ves a mí me ves como de más mayor, ¿no? También bien. Vas viendo nosotros, ¿cómo voy a crecer? Voy a tener que cuidarme aquí. Es que además lo que dices tú, son personajes maravillosos los tres, ¿no? Sí, el protagonista, pero luego el niño, el abuelo, a mí me parece que tienen un encanto. Los cuatro abuelos en realidad tienen la simple imagen de los cuatro abuelos. La ternura del niño, la ternura de los abuelos, que un poco lo comentaba ayer también. El tuyo, sobre todo, ¿no? De quién no quiere a los abuelos, el abuelo se desvive por el... Por eso y luego nos encontramos a este ser excéntrico, loco y tal, que de alguna manera es como la oposición, pero realmente nos parecemos en muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que se encajan muy bien las tres personalidades. Bueno, y contarnos qué tal os ha ido ayer el estreno, esta primera función. Muy bien. Es todo lleno, prácticamente lleno. Imagínate ver esto con tanta gente. Es un poco la generalidad de que en todas las ciudades hemos visto un poco que todo el mundo ha respondido muy bien, ¿no? Y la gente al final se pone de pie y aplaude, porque luego en definitiva quieren... O sea, cuando sale la gente de ver el espectáculo, dice, es que no me pensaba que iba a ver esto, ¿no? Entonces esa es un poco la mágica. Yo he visto gente que salía, cuando salía, gente dando pasitos de baile. ¡Ah! Te lo juro, y además no uno me extrañó. Se habían contagiado de la alegría esa de la hora. Es que conecta un poco con ese niño. Sí, es que es eso. Es una forma... Charlie la fábrica de chocolate, yo creo que se escribió pensando en tu niño interior totalmente. Es una búsqueda al final. Yo creo que a la gente le pasa, mucha gente viene pensando que va a haber un infantil, y no es un infantil. De hecho, yo digo a veces unas burradas, que nada infantil... No, hombre, sí, dentro de lo que se puede... Bueno, burradas. Burradas, a ver, que no nos entendamos bien. No, tenemos mucho con doble sentido. O sea, hay chistes que son para el adulto, que el pequeño los entiende de una manera y el adulto de otra. Nunca le hicimos palabrotas, es un musical muy blanco. Pero dentro de eso, pues al final, todo lo que escribe Rualdad es así, ¿no? Matilda, por ejemplo, también es como que tiene un... Parece que hay una oscuridad por ahí. Sí, hay mucha oscuridad. Gracias, sí. En doble sentido. Bueno, está Federico Belone, que enfocó de alguna manera, claro, es que también son la presentación de los personajes, y es como más... se diluye un poco más, porque ahora hay que presentar a todos los personajes. Y luego ya dentro, el segundo acto ya es dentro de la fábrica, él cobra muchísimo más protagonismo, porque él tiene que estar guiándonos por toda la fábrica. Y claro, hay más números musicales, estamos todo el rato... Bueno, aparte, ¿por qué estás tú que no paras, no? Pero sí que es verdad que hay dos partes muy bien diferenciadas. Una que parece mucho teatro musical clásico de la familia con los abuelos y tal, algo mucho más tierna, y luego la parte loca. Es que es un viaje al final, ¿no? Yo creo que lo que han conseguido con este musical... Ya venía así de Broadway, pero lo cogió Federico Belone para Italia y lo adaptó. Ha hecho lo mismo ahora con Fantasma, los adapta de una manera muy bonita, los musicales. Es un tipo muy ingenioso, es un genio. Y lo que ha hecho ha sido darle más color. Si tú ves los vídeos desde Broadway, yo no lo he visto, pero es todo como más oscuro. Los personajes también tienen este toque, pero igual un pelín no tan... Menos pasados. Bueno, sobre todo porque hay muchos que son muñecos y tal, que aquí somos personas. Los Impalumpas son muñecos, claro, aquí no, aquí son personas, los Impalumpas. Entonces, sí es verdad que al final es un viaje muy interesante, porque la gente es como que les vas dando como un poquito más, un poquito más, un poquito más. Al principio es todo como un poquito más poético, todo, y de repente en las segundas como ¡pua! Es como si fueran unos fuegos artificiales de musical, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que a la gente le hace estar constantemente mirando a... O sea, yo cuando estás haciendo verdad, ¿qué pasa? Que estás haciendo un musical, si ves que la gente está como echada un poquito para adelante y ya estás y dices, están conectados. Sí, claro, les captas un poco ahí. Y aparte que habla de temas como súper actuales también, ¿no? O sea, lo que hablábamos, ¿no? De que si el chico que no para de comer, que si el chico que está con los videojuegos, es que sí, o sea, Roald Dahl también en aquella época cuando lo escribió, también imagínate, ¿no? Pero sí, ¿no? O el padre que esté intentando que su hija sea lo que él no ha podido ser, ¿sabes? Cosas que son muy actuales también, entonces conectan mucho con la actualidad también. Charlie, ¿es tu primera experiencia? ¡Uf! A ver... Este nos da mil vueltas a todos. Sí, sí. En teatro musical sí que es mi primer musical y pues me ha gustado... Bueno, me está gustando mucho hacerlo, pero sí que yo empecé en ficción, entonces, bueno, en películas, series y eso, sí que tengo más experiencia. Hiciste la de Santiago Segura, ¿no? Sí, la de A todo tren destino Asturias, uno y dos. Y luego series también, ¿no? Sí, he hecho... Eres un antiguo de la profesión. He hecho preguntarle a él. Ya, pero vosotros habéis hecho más teatro musical que yo. Bueno, eso sí. ¿A qué edad empezaste? ¿La primera vez que pisas un escenario? Pues, a ver, la primera vez en un rodaje, creo que más o menos fue con seis, siete años, pero la primera vez pisando un escenario fue hace... Bueno, cuando empezamos el musical, claro, en Madrid, que estuvimos una temporada, entonces, pues ahí ya fue, por decirlo así, lo primero que hice en un escenario. Oye, ¿por qué llegaste con siete años a ser actor? ¿Fueron tus padres? ¿Te eligieron alguien? ¿Te buscaron en algún lado? Pues yo empecé de más pequeño porque mi hermano mayor, cuando tienes tres años, pues te dan las extraescolares que quieres hacer, entonces mi hermano eligió teatro y luego, pues, cuando yo veía a mi hermano me gustaba, entonces yo también quise, entonces empecé así en clases de teatro y luego ya, pues, más o menos con esa edad empecé en moda porque los profesores de teatro veían que a mí y a mi hermano se nos daban muy bien, entonces, claro, y nos gustaba mucho, entonces ellos dijeron que podríamos ser mucho más. Entonces, por eso me hice muchas cosas de moda, luego también hice algún anuncio y luego ya, pues, me gustaba la función, entonces empecé. Con lo cual tienes ya una buena cuenta en el banco. Vamos, mejor que los otros lados. No, eso yo lo guardo ya para mis estudios. Para tu jubilación. Para la jubilación. ¿Sigues estudiando mientras...? Claro, yo voy al colegio, por ejemplo, ayer estuve en el colegio, entonces por eso aquí no estuve en la primera función porque estaba en el colegio, a mí me gusta mucho aprender y voy muy bien con los estudios y todo, entonces esto lo veo como un hobby que me gusta mucho que también es muy divertido. ¿De dónde eres? De Madrid. Soy por la carretera de huevos de un pueblo de Madrid. ¿Quién es el auténtico bilibonca? Yo. Yo. No, pero yo también lo hago. Él también lo hace, por eso te lo haces. No, pero bueno... Él hace algunas, claro. Alguna vez sí lo he hecho. Bueno, no, todas. O sea, en todas las ciudades, menos en esta, él hace una o dos. Sí, también. Sí, hombre, a ver. Son diferentes estilos porque al final Edu Soto, yo lo vi con Edu Soto y lo llevaba mucho a su humor, sí que improvisaba más y sí que a mí me pidieron que fuera un personaje más Broadway, más ceñido al texto, siempre unas bromas siempre muy marcadas, ¿no? Entonces, sí es verdad que nos dan esa libertad a veces de... y a Esteban igual, nos pidieron prácticamente lo mismo, con estilos diferentes, pero al final nos pidieron lo mismo. Y sí es verdad que hay momentos en los que nos piden improvisar mientras cambian todo lo detrás, que ahí tenemos 20 personas cambiando todo el decorado, entonces sí que tenemos que estar vigilando un poco a ver si lo han cambiado y tenemos que ir improvisando. Y esas improvisaciones yo, por ejemplo, las disfruto muchísimo y sí que disfruto y hay veces que se me va la olla, a mí se me va la olla a veces, pero... Bueno, porque también lo piden, también el personaje, también es un poco, también... Me invento palabras y... Entonces, ¿qué cosa? Desde el principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis en gira? ¿Cuándo se estrenó en España la primera vez? El 6 de octubre. ¿6 de octubre de...? Ah, del año pasado. No, del 23. Sí. Sí, sí. ¿Estuviste los tres allí? Tú y yo estrenamos juntos, ¿no? No, yo en la primera ciudad creo que no estoy, no. Ah, ¿cuándo empezó lo que es la gira? Sí, sí, la gira. Ah, la gira. Sí, el día 6 de octubre, creo. Vale, sí, sí, sí. Y ya pues hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo tenía parte de derecho, sí. ¿Ah, sí? Sí, a mí me dan la canción, cuando me la ofrecen, yo la modifico en el estudio. Entonces, todas las subidas, todo el este, musicalmente modifico muchas cosas. Al principio era un pelín diferente la canción por la melodía, ¿no? Sí, era más, era más lineal, era como grave, como pequeñito. Era como muy, y ahí ya modifiqué con los productores y empecé. Y el éxtasis final es tuyo. El éxtasis final... Todo eso es mío. Todas esas locuras del final como si fuera heavy y tal, todo eso lo... Yo dije, vale, quiero, aquí súbeme un tono, aquí no sé qué. Sí, son muy bonitos. Pero realmente la canción no es mía, es de Jesús Cañadillo. Es un compositor muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias.